Juan Ramón Fallas en masculino y Tatiana Chávez en femenino ganaron la carrera del agua 2018 que se corrió este domingo desde el centro de San Isidro del General hasta Quebradas. En élite Juan Ramón fue el primero con 47.33 en el cronómetro, segundo Jeremy Quesada con 49.41 y Juan Luis Fallas 50.46 de tercero. En élite femenino veteranas A, Tatiana Chávez 1.08.36 fue la mejor, Lucrecia Navarro segunda con 1.14.18 y Lorena Navarro 1.16.43 en el tercer puesto. Otros ganadores fueron en veteranos A, Gilberto Calderón con 50.47 en el tiempo. En veteranos B, Guillermo Solano fue el primero con 1.53. Veteranos C, Héctor Andrade 58.23 y Veteranas B, Mayra Pereira con 1.13.20. studio en el otro lado.